La libertad no es un privilegio. La libertad no es un privilegio. La libertad no es un privilegio. ¡La libertad no es un privilegio! Y no sé cuál debo usar porque todas son tan... ¿Saben a qué me refiero? ¿No es así? Porque es lo que creemos que es. Tengo derecho a hacer lo que quiera cuando quiera. ¿En realidad no? No es hacer lo que te plazca, es hacer lo correcto. Vamos, ¿qué mejor hará la humanidad? No es el egocentrismo, no solo es por ti. Así que, cuando vemos la libertad como privilegio, ¿qué pasa? No tenemos la actitud correcta. Porque la libertad es simplemente una actitud de responsabilidad... que está asociada con autodeterminación y renovación de la mentalidad. No puedes tener libertad con una mentalidad del pasado. Recuerda que te dije, ¿a dónde vayas? Y quiero que se lo graben muy bien. A dónde vayas, te mostrarás. Si tu mente no cambia, no debemos cambiar el ambiente, debemos cambiar la mente. Si tu mente no cambia por el ambiente, el ambiente continuará arruinado porque nuestra vida está arruinada. Porque somos irresponsables. Si soy responsable, no tiraré basura por mi ventana cuando conduzco mi auto por el camino. Hay personas que hacen eso. No, yo seré responsable. Seré responsable. Si soy un ciudadano responsable, cuando voy a comprar a la tienda, pongo el carrito donde dice, ponga aquí su carrito. Esa es una de mis aversiones. Están los letreros. Por favor, ponga su carrito aquí. Pero lo dejan por ahí. Quisiera empujarlo y decirle a las personas que lo hacen. Y decirles, ¿quieres un mundo mejor? Debes tener mejores personas. ¡Mejores personas! ¿Verdad? Y si no puedo manejar esas pequeñas cosas, ¿cómo quiero que el mundo esté en libertad? Muchas veces nos vemos a nosotros basados en la opinión de alguien más. Ese fue el problema de Israel. Aquí está Dios, llevándolos fuera de la esclavitud. ¡La poderosa mano de Dios! Llegaron a la tierra prometida, y en vez de decir somos más que conquistadores, somos altamontes. En nuestro lado. Así se veían a sí mismos. Y estamos en su lado. Así que permitieron que lo que los otros pensaban sobre ellos, determinara cómo respondieron. Ah, ¿y cuántos de nosotros dejamos que lo que otros piensen o digan sobre nosotros, nos haga responder? ¿Ah? Las personas querrán juzgarte, y tratarán de decirte lo que eres, pero no me conocen. Soy lo que Dios dice que soy. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Puedo ir a donde Dios dice que puedo ir. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Vamos, por favor. Porque Dios no me pedirá que haga algo si no tengo ya el poder en mí para hacerlo. ¡Oh, sí! ¡Esto es bueno! ¿Lo entendiste? Vamos, debemos entender la diferencia entre liberación del desierto y libertad para caminar. Debes saber la diferencia. Unos dicen, soy libre. ¿De qué? ¿Libre de qué? ¿Y libre para ser qué? Y nos gustan las palabras lindas, y las tomamos, y solo las decimos, y no sé cuál es el propósito y el significado detrás de ellas. Me gusta el significado detrás de las palabras. ¿Qué significan? ¿Verdad? Un ejemplo que encuentras en los hijos de Israel, justo después de tener liberación inmediata, se emocionaron. Se emocionaron. Se emocionaron sobre lo que Dios hizo. Y luego experimentaron y vieron la mano de Dios. ¿Puedes imaginar ser esclavos por cuatrocientos treinta años? Algunos negros me dicen, bueno, llevamos en esclavitud doscientos años. Eso no es nada. Cuatrocientos treinta años. Eso es mucho tiempo. Ellos hicieron ladrillos por cuatrocientos treinta años. Incluso cuando fueron liberados, no tenían habilidades, excepto hacer ladrillos. No tenían la habilidad de liderazgo. No sabían cómo lidiar con nada. Porque no sabes lo que sabes hasta que lo sabes. No sabes lo que sabes hasta que lo sabes. Hasta que cambies tu mentalidad, continuarás pasando por el mismo camino. Es por eso que querían volver a ¿dónde? A Egipto. El primer encuentro que tuvieron con un problema, no supieron cómo resolverlo. Volvamos a... ¿Qué? Ustedes pudieron salir de ahí. Le pidieron a Dios que los liberara, y Dios lo hizo para que no quisieran volver a eso de lo que Dios los liberó. Es lo que hacemos. Dios nos salva. Dios cambia nuestro apetito. Solíamos estar atados por ciertas cosas. Luego somos liberados. Luego nos topamos con un pequeño problema en la iglesia porque alguien se sentó en tu asiento. Quieres dejar la iglesia y dices que, ¡Vas a retroceder! ¿Volver a qué? Si tú retrocedes, solo puedes volver a lo que dejaste atrás. Es lo que me molesta cuando dicen, ¡Recuperemos América! Tengo un problema con eso. Quiero saber... ¿Recuperar qué? Quiero saber qué tan atrás. Porque si vuelves un año o dos, verás a esas personas tan ignorantes diciendo, ¡Queremos recuperar América! ¡Debemos deshacernos de todos los negros en América! Bueno, estoy de acuerdo. Vámonos todos. Llamaré a mi amigo en África. Él puede conseguirme ocho acres y construir una linda casa ahí y viviré en África. De acuerdo. Estoy listo. Yo, yo, yo estoy listo para irme. Si a mí me regresan, la pregunta es, ¿a dónde irás tú? Yo estoy de acuerdo contigo. Volvamos todos de donde venimos y devolvamos la tierra a los indígenas. ¿Qué hay de eso? Es una gran idea. Sí. Pienso que todos debemos irnos. Devolvamos de sus tierras. Ellos dirán, adiós. Vengan a robar lo nuestro. Las personas dicen estupideces. Solo dicen cosas por decir cosas. Porque son ignorantes. Así que no querrás luchar con personas así. Tú solo dirás, Dios te bendiga. Espero que descubras quién eres. ¿Verdad? Yo soy libre siendo yo mismo. ¡Oh, Jesús! Una señora me miró y me dijo... Ella preguntó mi edad y le dije, tendré 66 en un par de meses. Ella dijo, no se ve de esa edad. Dije, los negros no nos arrugamos. ¿Por qué puedo decir eso? Porque soy libre. Si no fuera libre, no podría decirlo. Si no estuviera de acuerdo conmigo, no lo diría. Puedo decirlo porque me gusta quién soy. Pastor, si tuviera oportunidad de volver como alguien más, volvería como una persona blanca o como un hispano. ¡No! ¡Negros hoy! Gracias a Dios. Hay algunos beneficios por ser una persona negra. Déjame decirte algo. Me encanta ir a lugares donde son racistas y todos actúan raro. Me encanta ir ahí. Si estás en un autobús, todos quieren sentarse lejos de mí. Gracias. Hay más espacio para mí. ¡Uh! No es mi problema. Es tu problema. Y la razón por la que no te agrado es porque no te agradas a ti mismo. Gracias.